Vale, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Hoy te fallamos en la clase. Me abandonaron. Hoy de espectadores. Yo creo que quedaron mal, quedaron mal. Después de los patines, bueno, hay que recordar todo lo que pasó. No, llegaron mensajes, por favor, no queremos que hagan nada mentir. No, no queremos más, no lo expongan más. En definitiva, queremos que te luzcas, que la gente te pueda seguir a vos y que no se distraigan con nuestra torpeza. Exactamente. Muy bien, excelente. Así lo es. Muy bien, gracias. Bueno, vale, un gusto. ¿Con qué rutina venimos hoy? Que van a estar trabajando. Mira, vamos a hacer una rutina. Sabemos que tenemos poquito tiempo. Va a quedar grabada, sé que queda en YouTube, para que después la puedan ver, porque va a ser una rutina para todo el cuerpo. Nos vamos a mover enteritos, cortita, pero efectiva. Por ahí hay que esas personas que recién empiezan a practicar, cuidado. Yo les voy a ir dando opciones, pero es apta para todo público. Perfecto, arrancamos entonces. Les quería compartir, antes de empezar, mientras venías para acá, me acordaba. Tengo una alumna que ayer me preguntó, recién empezaba, una chica nueva, 20 años, jovencita, me dice, vale, ¿para qué hago yoga? ¿Para qué sirve el yoga? ¿Por qué? ¿De qué me va a servir hacer esta práctica? Entonces, lo que le contesté se los quería compartir para que lo sepan. Por ahí la gente se pregunta, ¿para qué voy a ir a hacer yoga? Y básicamente es para conocernos. El poder conocernos, el poder descubrir quiénes somos. Quizás el yoga lo toma al principio desde la parte física y desde el cuerpo es donde empezamos nosotros a conocernos. Y mientras más nos vamos conociendo, empezamos a entrar en capas más profundas hacia nuestro ser más interno y empezamos a entender por qué sentimos lo que sentimos, por qué pensamos como pensamos, por qué tenemos ansiedad o por qué estamos deprimidos. Y eso, por ahí en el yoga no se sabe, es como que lo hablábamos la otra vez, como si solamente fueran posturas. Claro. Y en realidad lo que busca la práctica del yoga es ese conocimiento y a través de ese conocimiento, bueno, avanzar un poquito y que se ponga más suavecito el camino. Excelente. Así que quería compartirlo con ustedes. No, está buenísimo, está buenísimo que lo cuentes. Que ojalá les sirva. Seguro que sí. Ahora sí, vamos. Bueno, si tienen un almohadón, yo uso un almohadón, es mucho más cómodo. Pueden utilizar para sentarse, por ahí las caderas todavía no están listas para estar sentados sobre el suelo. Vamos a tomar una postura cómoda, cruzando las piernas. Vamos a dejar que las manos descansen en las rodillas. Y lo primero que vamos a buscar es nuestros cimientos. En este caso, nuestros cimientos son la base, es decir, los isquiones, los huesitos que están por debajo de la cola. Vamos a sentir bien el apoyo y desde ahí el alargue de la columna hacia lo alto. Buscamos realmente separar las vértebras. Buscamos realmente que el sistema nervioso se descomprima. Piensen que nada más con tener una buena postura física, ya se descomprime el sistema nervioso y todo el sistema energético comienza a trabajar. Vamos a tomarnos unas tres respiraciones profundas. Siempre lo hacemos por nariz, inhalando y exhalando profundamente. Al trabajar con la respiración voluntaria, rápidamente la mente entra al momento presente. Entonces, tómense realmente ese tiempito para respirar cada vez que puedan. Vamos a soltar nuestros brazos al costado del cuerpo y vamos a buscar elevarlos por el costado. Inhalen al subir, entrelacen los dedos, girando las palmas hacia arriba. Estírense, desperecense. Busquen realmente sentir. Cuando ustedes cierran los ojos, lo que hacen es girar hacia adentro. Eso es que generalmente en la práctica se cierran. Los brazos descienden lejos por el costado. Aflojamos la musculatura y elevamos el brazo derecho, inhalando. Vamos a inclinar hacia izquierda, buscando realmente estirar el lateral. Fíjense esto, es importante que empujen el hombro hacia atrás. No importa si bajan muchísimo o si se quedan más arriba, cada uno perciba su lateral. El brazo desciende por delante del rostro y se va a colocar en la misma línea de la mano izquierda. Puede ser que necesiten apoyar la yema de los dedos y desde ahí empujar con el brazo izquierdo para entrar en la torsión. Perciban el esternón, el centro del pecho, que se abre. Inhalen profundamente y exhalen por nariz, permitiendo que el diafragma se mueve y comience a masajear los órganos internos. Vamos a enfrentar el muslo izquierdo y simplemente se van a dejar caer. No importa si están muy arriba, no importa si están muy abajo, simplemente relajen el peso de la cabeza. Y al relajar el peso de la cabeza van a sentir como se afloja la zona baja de la espalda. Suavemente vamos a caminar con las manos hacia adelante. Y acá lo que necesito que busquen es que se estire la columna, que realmente se alargue. Piensen en la columna vertebral como un segmento. Si ustedes están estirando acá y la espalda se convirtió en un paréntesis, están trabando todo el sistema nervioso. Entonces donde sea que lleguen, busquen alargarse, busquen estirarse. Minamos con las manos suavemente hacia derecha, enfrentando el muslo. Y nuevamente se van a dejar caer. Al dejarse caer, perciban el lateral izquierdo del torso. Asegúrense de que realmente se ha soltado la cabeza, se ha soltado la musculatura de los hombros. Seguimos caminando un poquito más hasta colocar las manos paralelas. Y con el empuje de la mano derecha, fíjense que cuando empujan con la mano de atrás, el pecho se abre, los hombros se alejan. Y realmente se siente la zona alta de la espalda. La respiración sigue presente. Inhalando y exhalando profundamente. La mano derecha va a quedar en el suelo y vamos a elevar por delante del rostro el brazo izquierdo. Observen como el torso comienza a colocarse de manera lateral. Acá lo mismo, si bajan demasiado y se levantó la cola, bajen, suban un poquito. Y estiren todo lo que puedan ese brazo. Fíjense que las articulaciones, el codo, las muñecas, estén también estiradas para que no se bloquee la energía ahí, sino que busco realmente estirar. Con una inhalación regresamos y aflojamos suavemente el brazo. Vamos a cambiar la postura. Vamos a retirar el almohadón, si es que lo tienen. Y vamos a entrar en la postura de balasana. Balasana, postura del niño también. Nos vamos sobre las rodillas. Si alguien tiene dolor en sus rodillas, puede colocar el almohadón entre medio y ahí van a sentir que el dolor es menor. Empujamos el suelo con las manos y buscamos realmente acercar los glúteos a los talones. La frente desciende al suelo y avanzamos con la yema de los dedos bien hacia adelante. Todo lo que puedan estirarse. Separen los dedos, afirmen las palmas de las manos. Lleven la mirada al espacio entre las manos. Atentos ahora. Apoyamos los deditos de los pies y nos vamos a ir hacia atrás. Es importante que revisen la diagonal de la espalda. Empujen con fuerza el suelo y empiecen a elevar la cadera. Van a fijarse que algunas personas necesitan mantener la flexión de las rodillas para mantener la espalda estirada. Quizás poco a poco comienzo a extender las rodillas y a buscar el descenso de los talones. En esta postura lo que se trabaja es la espalda. No importa si no pueden estirar las piernas del todo. Suavemente vamos a comenzar a flexionar una rodilla y luego la otra. Buscando realmente que se afloje la musculatura de las piernas. Respiren. Vamos a dar un gran paso con pie derecho y llevarlo entre las manos. A veces no puedo dar un solo paso y llegar. Quizás llego a mitad de camino. Entonces me ayudo hasta llegar al frente. Voy a bajar la rodilla izquierda y voy a revisar que la rodilla derecha y el talón hayan quedado en línea. Elevamos brazos inhalando. Y al exhalar un gran círculo con los brazos hacia atrás. Inhalando subo. Exhalando bajo. Las manos descienden. Coloquen las manos al costado de los pies. Despegamos rodilla izquierda. La mirada hacia el frente. El pecho que se abre. Inhalen. Y al exhalar, el pie de atrás se va a venir hacia adelante. Acá puede pasar que las manos no lleguen al suelo. Entonces las van a colocar sobre las piernas. Lo importante es que mantengan bien extendidas sus piernas. Y trasladen el peso a los deditos de los pies. Alargamos la columna hacia el frente con las manos en el suelo o sobre las piernas. Y exhalando nos plegamos. Flexionamos rodillas y vértebra a vértebra subimos. Vamos a elevar brazos por los costados. Inhalando. Inhalando. Las palmas de las manos se unen. Crecemos hacia lo alto como si fuera una flecha. Y nos vamos a inclinar un poquitito hacia atrás. No hace falta ir demasiado porque van a lastimar la zona lumbar. Entonces busquen crecer y suavemente ir atrás. Volvemos al centro. Los brazos por fuera. Nos vamos a volver a plegar. Fíjense la espalda recta. Y cuando voy llegando al suelo quizás ahí es mi máximo. Entonces coloco las manos en las piernas. Quien pueda seguir bajando por supuesto sigue bajando. Un gran paso con pierna derecha atrás. La rodilla apoya en el suelo. Rodilla izquierda en línea con el talón. Elevamos brazos. Inhalando. Al exhalar un gran círculo. Esta vez vamos a entrelazar los dedos de las manos por detrás de la espalda. Vamos a buscar la apertura del pecho. Y separar los brazos de la espalda tanto como no sea posible. Traten de respirar por ahí. Por el centro del pecho. Suavemente aflojamos. Manos al suelo. Despegamos la rodilla derecha. Y el pie de adelante se va atrás. Adho mukha. Apoyamos las rodillas en el suelo. Tiramos los empeines. Balasana. Postura del niño. Relajen la frente. Relajen los codos. Caminen con sus manos hacia las rodillas. Empujen el suelo y vértebra a vértebra. El torso que sube. Llevamos las manos sobre los muslos. Tómense nuevamente unas dos, tres respiraciones profundas. Y despacito pueden volver a abrir los ojos. Esta rutina les puede servir para cada día, para cada mañana. Así que acá se las dejo. Excelente. Se aplaude. Qué bonita manera también, Vale, de explicar, ¿no? De una manera atrapante. Si bien nosotros no estábamos haciendo la actividad, era como que estábamos todos sumidos en esa energía tan bonita. Así que gracias, Vale, por esta clase. Un placer. Esperamos que del otro lado hayan podido llevarla adelante, que hayan podido hacerla. Y además, bueno, obviamente la encuentran publicada después en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube del 7. Y también, para más información, en la página de Instagram de Vale, que es Espacio Silvestre Oc. Mirá, ahí sale en pantalla para que puedas buscarla, para que puedas comunicarte con ella. ¿Por qué no sumarte a las clases también si te quedaste entusiasmado? Así que de esa manera la encontrás. Espacio Silvestre Oc. Gracias, Vale. Un placer. Nos encanta tenerte y bueno, la próxima capaz que nos sumamos, ¿eh? Volvemos a sumarlas. Vamos, vamos con todo.